¡Suscríbete! Perfecto. Bueno, ¿cómo ve hasta ahora los nombres que vienen surgiendo? ¿El cierre de listas? ¿Su propio espacio? Mire, nosotros finalmente terminamos siendo el único espacio doctrinariamente peronistas. Entonces estamos con mucha expectativa porque todo aquel que se identifique con la causa va a terminar votando en nuestras listas. Y esto me parece que es central. Va a votar a nuestro candidato a diputado, que es el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, que es el secretario general de Gremio Olvidio, gran peronista. A nuestro presidente, que también es secretario general del sindicato específico de la CESP. Los que se identifiquen con la causa van a votarnos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no encabeza la lista nuestro cura pago de la iglesia de San Telmo. En la provincia de Buenos Aires nos van a votar los peronistas, porque tenemos el único candidato a gobernador peronista, que es Luis de Lía. O en la Matanza, con Samir, o en la tercera sección electoral con Chicho Basile. Y bueno, yo haré mi pequeño aporte también para sumar votos a la causa. Carlos, Nico. Guillermo, ¿diste la vuelta olímpica cuando te enteraste que la fórmula era Maza Rossi? ¿Me escuchaste bien? No, mira, la verdad que no tenemos otra visión nosotros de lo que está aconteciendo. Tenemos una visión un poco más compleja que la que nos estás manifestando, Carlos. A nosotros nos preocupa que el oficialismo haya puesto como candidato al ministro de Economía, que es el punto más débil de este gobierno. Y si lo ponen de candidato, obviamente va a ser fuego graneado sobre el ministro de Economía. Y obviamente es una situación muy, muy, muy delicada. Están en juego el patrimonio de las familias y el patrimonio de las empresas. Me parece que han tomado una decisión irresponsable en el gobierno, otra más. Me parece que no lo han reflexionado en profundidad. Creo con todo respeto que debían estar pensando que estaban eligiendo el presidente de un consorcio. ¿Viste? De un edificio que no tiene problema. Porque no se entiende. Vos solés poner de candidato de tu fuerza al más fortalecido, no al más débil. El eslabón más débil de este gobierno es la economía. Entonces, si esto no está consensuado con los factores de poder, y vos me decís, no, lo que pasa es que Massa es el hombre de los factores de poder. El círculo rojo, los factores de poder, más todas las embajadas. Ah, bueno, está bien. Pero si no es de una irresponsabilidad mayúscula, ¿de qué va a trabajar el lunes Massa? ¿De ministro de Economía o de candidato? ¿Quién sería para usted...? Y si trabaja de candidato. ¿Quién sería para usted en esa fuerza la persona que tendría que haber estado ahí? No, es un problema de ellos. Yo lo que digo es que pusieron a alguien que no... ¿Qué es una irresponsabilidad? ¿De qué va a trabajar Massa el lunes? ¿Mediodía de ministro, mediodía de candidato? Cuando firme los cheques. ¿Lo firma para su campaña o lo firma para defender tu patrimonio? Pero es una barbaridad lo que han hecho. Por eso estamos muy, muy preocupados. Pero muy preocupados, ¿eh? Muy preocupados de verdad. Te vuelvo a decir, el lunes a la mañana, Massa, cuando entra al Ministerio de Economía, ¿con qué sombrero entra? ¿El de ministro de Economía o el de candidato? Cuando tome las decisiones en el Ministerio de Economía, va a ser con la conceptualización de qué es ministro de Economía o qué es candidato. ¿Va a ser lo que tiene que hacer o va a ser lo que le sirve para ganar votos o para financiar su campaña? Cuando tenga que firmar una... Perdón, no termine. Cuando tenga que firmar una licitación, es en función del que le aportan la campaña a él. Escúcheme, esto no pasó nunca. Es un absurdo lo que han hecho. Porque cuando Vudú lo eligieron, lo eligieron de vice-ministro. No de... Perdón, de vice-presidente, no de presidente. Es una barbaridad lo que han hecho. Usted imagínese que trabajar de ministro de Economía son 12 horas por día. ¿Cuándo va a ser campaña? Pero le vuelvo a decir, cuando se encuentre con los empresarios, va a ser lo que hacía Melconian. ¿Vos te acordás lo que hacía Melconian cuando era presidente del Banco de Nación? ¿Sabés qué hacía Melconian? Pero Moreno, quizás un buen punto para hacer campaña es, por ejemplo, bajar la inflación. Un buen punto para hacer campaña es arreglar la economía. ¿Pero cómo va a arreglar la economía si ya hace casi un año que está? Lo que no hizo hasta ahora lo va a hacer de candidato. Es un absurdo. ¿Vos sabés lo que hacía Melconian cuando era presidente del Banco de Nación? ¿Vos lo sabés? No. De la pandilla de Macri. Viste que Melconian es de la pandilla de Macri. Él era presidente del Banco... Te podés reír, que tenés ganas de reírte, pero... El presidente... Él hacía lo siguiente. Él recibía a los empresarios como presidente del Banco de Nación. Y arriba de su escritorio ponía el informe de su consultora. Y entonces los empresarios me decían... Che, y ese informe es de la consultora. Ah, ¿y cuánto sale? Y bueno, viste como me coñan. Así como lo está mostrando ahora. Movía las manitos. Y dice, eh, no te aflijas. Es baratito. Después te mando los muchachos. Mirá qué fácil que vendía el informe. Ahora cuando... Vos sos empresaria. Te vas a ver con masa. Tenés que resolver un tema. Y le vas a decir, viejo, a usted no lo voy a votar. Pero voteme la licitación. ¿Vos creés que va a ser eso? Es ridículo esto. ¿Pero vos creés que va a ser eso? Eso sería lo de menos. Vos te imaginás que el intendente de Tigre... Si vos conocés Tigre, está Nordelta en Tigre. O sea, estoy equivocado. Sí, sí, claro. Y aquí son Nordelta. ¿No tiene un museo ahora? Pero a ver, Guillermo Moreno. Si Massa no arregla la economía, la va a tener como... Digamos, le va a costar bastante ganar la elección. Señorita, si no la arregló trabajando solo de ministro, la va a arreglar trabajando de ministro y de precandidato. No puede ser. Hay algo que... Bueno... Escúcheme. No lo pensaron. ¿Sabe qué pasa? No lo pensaron. Se juntaron Cristina y Alberto. Y no lo pensaron. Por eso ustedes se están riendo. La economía es una cosa sencilla. Pero hay que meterle el cuerpo. Hay que estar. No se puede llevar de taquito. Salvo que vos seas el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y a veces la podés llevar de taquito. Pero no una economía que está en una super crisis. Tenemos el déficit fiscal. Que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Tenemos el déficit del sector externo. Que tenía de la Rúa cuando se tuvo que ir. Los dos en el mismo tiempo y lugar. Y vas a tener un ministro de Economía a cuartos de tiempo. Ni siquiera apartás. Dejame que te pregunte dónde está el debate del peronismo hoy también. Digo, aprovechando tu experiencia. Digo, y al margen de que ya quedó clarísimo que no te gusta la fórmula del oficialismo. Y que vos venís siendo muy crítico de darse un tiempo a esta parte. ¿Dónde crees que está el debate del campo nacional y popular? ¿Dónde crees que está ese debate hoy? El programa, digo. ¿Cuál es el programa? Pero, amigo, ahora te lo muestro el programa. No, 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 no digo el tuyo. Digo el que necesita el país. Digo, al margen de lo que vos vas a ofrecer. Digo, por supuesto. Yo, al mío es el que necesita el país. Está dentro de la barriga real. Pero, ¿y cuál va a necesitar el país? El que hizo principios y valores. Si no, ¿cuál va a precisar el país? Imaginate que si nosotros hacemos un programa económico. Que se llama Flan Económico Peronista. Y no es el que precisa el país. Estamos fritos. Está perfecto. Pero contame las dos líneas. Los dos, tres primeros títulos importantes de lo que hay que hacer. Eso te pregunto. Muy bien. En eso no hay ninguna duda. Lo primero que tenemos que ir a hacer, lo primero, el 10 a la noche de diciembre, es ir a Nordel y terminar con el paco. Porque nadie tiene, no tiene lógica trabajar si a un trabajador le sacan la zapatilla, la mochila. Eso se termina rápidamente. El 11 de diciembre, lo que haces es mandar la ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Para bajar el costo de explotación de los productores. Porque el costo más importante que tiene un productor hoy es el alquiler de la tierra. Parece un sistema feudal. El 40 o 50% de la producción se lo lleva el dueño de la tierra. Eso no es capitalismo. Mucho menos moderno. Esto es el sistema feudal que vos habrás estudiado en la escuela secundaria. El señor feudal le daba el ciervo de la greva a la tierra y este le daba la mitad de la producción. Pero al menos el señor feudal le garantizaba la defensa. Ahora no le garantizan nada. Incluso era padrino de sus hijos. Estos no son padrinos de sus hijos. Guillermo Moreno, no queremos que se atragante con las pizzas. Queremos que siga comiendo allí relajado. Así que le agradecemos el contacto con él. No dijimos ni el segundo. Dijimos el primero y ya se terminó. Me parece que se atragantaron ustedes con todo cariño. Me parece que se atragantaron ustedes. Un día te invitamos acá. Un día te invitamos acá y hablamos en extenso. Tenés que venir al piso. Tenés que venir al piso a charlar. Yo te voy a decir... ¿Usted conoce los tiempos televisivos? A ver... Pero si me hacen una pregunta de esa envergadura... Claro. No vas a presentar a pensar que se contesta. Sí o no. O sea, primero me preguntan el programa. Te muestro el programa. Después me van a decir que te digan las dos madres. Después de ser la primera y te quedaste sin tiempo. Yo lo entiendo. Pero salvo Carlos, que lo conozco y es un hueso duro de roer, creo que los que se atragantaron son ustedes. Entre Nordelta. Entre Nordelta. Y que le vamos a poner la DL de arrendamiento a la sociedad rural hasta Carlitos se puso colorado. Mirá que va. La próxima le explicamos cómo es el plan económico peronista para que lo puedan votar a conciencia. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo. Un abrazo grande. Chao.